Y entonces el asunto es desarrollar acción en cuanto a democratizar la ciudad de Buenos Aires y convertir esto en una metrópoli y no una megalópolis que más o menos moviéndose en el caos. Y entonces cuando la candidata y triunfante, por decir, en el gobierno de la provincia de Buenos Aires es que la población justamente de la provincia no sabe la calidad de trabajador en sus funciones en el periodo anterior. Preguntemos cuántas veces estuvieron en el asunto de la legislatura de la ciudad y qué leyes impusieron. Entonces ahí tenemos para descubrir el asunto de los cultos. Y el asunto de Masa, una creación híbrida, que era el candidato, el que mostraba en el PAMI con la famosa maquinita, haber jubilado, etcétera, etcétera, y que puso a Tundis como diputada, y que era una periodista que no trabaja los contenidos que hace al humano, al ser humano que trabajó y pasa a un pedido de trabajador en espera, que somos nosotros los jubilados, aquel que ha sido trabajador genuino y aquello que llega a la jubilación con subsidio y la teoría para los subsidio, es algo que tiene que desarrollar la intelectualidad y que son los que están en las universidades y comemos reservorio de contenidos anteriores, donde está la, vamos a decir, el literargo hacia futuro que deviene la humanidad. Tenemos en la ONU 200 países y sabemos el conflicto internacional que ocurre, y entonces, ¿qué hacemos por la patria grande en este surcontinente? Es otro enigma a desarrollar. Esta biblioteca que trabaja en archivar vestigios del pasado y el trabajo de ustedes, intelectuales, que escriben o algo, no está transuntando en una publicación correcta que sirva de base hacia adelante, está trabajando sencillamente con la 19, 20, 21, carta abierta de lo que hace la hegemonía, de que mantienen el micrófono y que nos dan de costa algunos minutos circunstanciales. Bueno, este enigma es que lo que planteo, perdón, en lo personal, de hacer un balance con todos los comuneros de la 15 Comuna que no pertenecen al PRO y que digan exactamente qué pasó en los centros de gestión de la 15 Comuna y también, de verdad, qué pasó con las asambleas vecinales y qué pudimos seguir transitando, que nosotros somos los que continuamos aquellas asambleas del 2001-2002. Y recuerden que el asunto en la Ciudad de Buenos Aires, después de la Constitución del 94 y que nos dimos la Constitución del 96, recién se regimentó el distrito en el 2006 y que nosotros justamente como vecinos no nos empoderamos de la civilidad a desarrollar que la democracia y lo que nosotros decidíamos por asamblea era lo que tenían que hacer los jefes de comuna y los comuneros como si fuera intendente y secretario de gestión en un municipio. Toda esa desvelación a futuro lo seguiremos trabajando y por ahora muchas gracias.